La historia suele hablar muy poco de la encomiable labor que realizaron muchas mujeres en poner los pilares iniciales de la civilización hispana en las lejanas tierras del Nuevo Mundo. Hoy te traemos la crónica de una de estas mujeres, pieza clave para entender la idiosincrasia propia del Nuevo Mundo y más concretamente de la provincia y posterior virreinato del Río de la Plata. Te hablaremos de Mencía Calderón, la única mujer española del siglo XVI que comandó una expedición hacia América y la primera adelantada del Río de la Plata y del Paraguay. La provincia del Río de la Plata y del Paraguay en el siglo XVI formaba parte del virreinato del Perú. Su capital era Nuestra Señora Santa María de la Asunción, hoy simplemente conocida como Asunción. Lo que comenzó como un fuerte en 1537 había adquirido la condición de ciudad en 1541. La espesura de la selva dificultaba enormemente la comunicación y el comercio hacia la ciudad y en la provincia en general. La frontera con los territorios portugueses del Brasil siempre en continuas controversias sobre la delimitación fronteriza eran siempre foco de tensiones. Además, ser uno de los territorios más distantes de la corona le hacía ser una región de muy difícil control. Por si fuera poco, gran parte de los exploradores y conquistadores asentados en la zona, por unas cuantas monedas portuguesas, intercambiaban fácilmente el amor de una corona por la otra. Sin duda alguna, Río de la Plata fue una provincia extremadamente complicada de dirigir durante buena parte del siglo XVI. El Consejo de Indias, máximo organismo en aquella época sobre los asuntos de América, había instado al rey en varias ocasiones para nombrar adelantados en la provincia, para de esta manera poder cortar los desbarajustes que habitualmente se producían en ella. Esta figura del adelantado, se remonta a la época de la reconquista, conocido habitualmente como adelantado de frontera. El rey, de manera mayoritariamente temporal, pero también podía llegar a ser hereditaria, otorgaba un encargo, cargo o mandato en una zona de frontera determinada a una persona de su confianza. Principalmente eran cargos de regidores e impartir justicia. Los adelantados en América sólo debían sumisión al virrey correspondiente y, lógicamente, al rey y al Consejo de Indias. No le fue fácil a Carlos I encontrar hombres dispuestos a arriesgar su patrimonio para aventurarse en tan incierta empresa, en una provincia tan alejada e inhóspita. En 1534, Pedro de Mendoza se presentó al cargo, siendo rápidamente nombrado primer adelantado del Río de la Plata. El segundo fue, en 1540, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. En ambos casos, y por diversas causas, en líneas generales, se puede decir que fracasaron. Después de que el último adelantado hubiera sido facturado por su tropa rumbo a la península, con billete sólo de ida, había sido nombrado gobernador interino de la provincia Domingo Martínez de Irala, un hombre que había llegado a Asunción con la primera expedición de Pedro de Mendoza. Asunción distaba mucho de lo que el Consejo de Indias consideraba como un enclave permanente apropiado para que la corona siguiera expandiéndose y consolidando territorio. Cuando en 1537 Juan de Salazar y Espinosa fundó el fuerte de Nuestra Señora Santa María de Asunción, llevó consigo a no más de 30 mujeres españolas, la gran parte de ellas ya casadas con otros tantos colonos o militares. Ante la escasez de mujeres, algunos conquistadores y colonos comenzaron a cohabitar hasta con cuatro, cinco, seis e incluso más mujeres nativas a la vez. En aquella época ya somos todos conocedores de lo que esto provocaría, una múltiple prole de hijos. Los españoles, a diferencia de otras culturas europeas, solían reconocer como legítimos y por tanto con derecho a herencia a los hijos procedentes de concubinatos o de matrimonios no católicos con nativas. Para el Consejo de Indias esto, y más concretamente en esa zona, era un grave riesgo de desestabilización. Los dirigentes españoles entendían que para estabilizar la provincia del Río de la Plata, tener una importante población española sentada en ella era fundamental. De esta manera, tal y como se había hecho anteriormente en otros lugares de América, se favorecía la inmigración de familias completas. En Río de la Plata, después del último intento con cabeza de vaca, no eran muchos los aventureros solventes económicamente que deseasen el puesto de adelantado, más cuando todos los costes de la expedición debían correr por cuenta de éste. En 1547, el extremeño Juan de Sanabria e Hinojosa solicitó el cargo de adelantado al rey Carlos I. El metelinense, gentilicio utilizado para designar a los habitantes de la Medellín española, seguramente estaba deslumbrado por las hazañas en el nuevo mundo y la prosperidad de su paisano Hernán Cortés. Sanabria no quería dejar pasar la oportunidad de prosperar en el nuevo mundo. Carlos I, en 1547, nombró al de Medellín como tercer adelantado del Río de la Plata. Este nombramiento se concedió por dos vidas, es decir, por la propia de Sanabria y por la de su heredero. En las capitulaciones, el extremeño se obligó a preparar una expedición de seis barcos, con los que trasladara hasta la provincia del Río de la Plata y del Paraguay a cien matrimonios con sus respectivas familias y unos 300 solteros, entre hombres y mujeres, para que estas últimas pudieran contraer matrimonio con los españoles ya sentados en la provincia. El rey exigió que el adelantado fundara dos asentamientos, uno fronterizo con los portugueses que marcara el límite de lo firmado en el Tratado de Tordesillas y otro en la entrada del Río de la Plata. Se supone que se refería a la refundación de Buenos Aires. Juan de Sanabria vendió todas sus propiedades y se trasladó a Sevilla para dirigir en persona los preparativos de la expedición. Su segunda esposa, Mencía Calderón Ocampo, que había nacido en Medellín en torno a 1514, con la cual había contraído matrimonio en 1535, después de enviudar, procedía de una afamada familia extremeña. Mencía se encargó de reclutar a mujeres solteras de la comarca procedentes de familias cristianas viejas, es decir, sin antecedentes judíos o moros y que procedieran de la baja nobleza extremeña. Estas familias, empobrecidas la mayoría de ellas, al no poder aportar dote a sus hijas en un matrimonio, no tenían capacidad de buscar matrimonios equitativos en Extremadura. Encontrar, por tanto, un marido entre los españoles asentados en el Nuevo Mundo, era una oportunidad que muchas de estas mujeres valoraban muy positivamente. Los Sanabria sabían que la mayoría de los hombres solteros asentados en el río de la Plata procedían de familias muy humildes y sin formación alguna. Para ellos, contraer matrimonio con una mujer perteneciente a la nobleza, aunque fuera la más baja de todas, significaba un ascenso social e incluso poder iniciar, en cierta manera, una aristocracia de corte europeo en el Nuevo Mundo. A comienzos de 1549, Juan de Sanabria fallece en Sevilla. Esta muerte, con la expedición casi terminada, no sólo supuso una tragedia familiar, sino también la casi segura ruina familiar. En ese preciso momento, fue cuando salió la determinación y la decisión que caracterizaron siempre a Mencía Calderón. Vendió con la oposición de su madre las pocas posesiones que aún le quedaban en Medellín y tomó en primera persona el proyecto de su esposo. Pero había un problema. Las leyes de entonces prohibían que una mujer fuera adelantada. La de Medellín competició al Consejo de Indias para que su hijastro, Diego de Sanabria, con apenas 17 años, fuese confirmado como adelantado y gobernador del Río de la Plata, en función de la capitulación firmada por su marido de dos vidas. Carlos I, el 12 de marzo de 1549, expide en Valladolid la confirmación de que Diego de Sanabria heredaba y sucedía en todos los títulos de su padre, incluido el de adelantado del Río de la Plata. Mencía entonces se puso al frente del proyecto y partió junto a sus dos hijas, algunos autores hablan de tres, hacia Sevilla, para ultimar los preparativos de la expedición. Los Sanabria habían organizado que Mencía partirá cuanto antes hacia América con los tres navíos ya preparados. Diego, mientras tanto, permanecería en Sevilla aproximadamente unos diez meses, ultimando la financiación del resto de la expedición y la contratación de soldados suficientes para hacerse con el control de Asunción en caso de ser necesario. Pero el Consejo de Indias no estaba dispuesto a esperar demasiado. Portugal se había adueñado de territorios que no le correspondían según lo acordado en el Tratado de Tordesillas. Además, el hostigamiento nativo a Asunción, junto con las disputas continuas por el poder entre los españoles, hacían urgente la partida de la expedición completa. Así, el Consejo de Indias tomó la decisión de nombrar gobernador interino del río de la Plata Alanis de Paz, el cual tenía el dinero necesario para partir de forma casi inmediata con seis barcos. En marzo de 1550, esta expedición ya se encontraba en Sanlúcar de Barrameda lista para salir. Pero Alanis cometió el error de embarcar a personas indeseables según la grona, a los cuales no dio permiso para ir hasta América. Paralizándose de inmediato la salida hasta que se embarcaran colonos y soldados más adecuados. Aprovechando esta situación, Mencía, el 9 de abril de 1550, partió con tres barcos desde Sevilla por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. La expedición la formaba el patache San Miguel, capitaneado por Juan de Salazar, el mismo que había fundado Asunción unos años atrás, la carabela Asunción, propiedad del capitán Francisco Becerra, y la NAO San Juan, pilotada por Juan Ovando. Como piloto mayor de la expedición, estaba Juan Sánchez de Vizcaya, que ya había sido piloto con cabeza de vaca nueve años atrás. El 10 de abril de 1550, la expedición de 300 pasajeros, entre familias completas solteros y solteras, en Sanlúcar de Barrameda se hizo al mar abierto, rumbo a la desconocida provincia del río de la Plata. En el patache San Miguel, una mujer de 34 años de edad, con sus dos hijas, iba al frente de entre 30 a 50 mujeres solteras. Esta se llamaba Mencía Calderón, la cual había decidido jugarse su presente y su futuro a una sola carta. En la expedición viajaba como cronista el alemán Hans Staden, gracias al cual conocemos gran parte de esta historia, junto con varios capitanes y soldados. Tras 10 días de travesía, llegan a Canarias. En este breve recorrido, las jóvenes extremeñas pudieron hacerse una idea de lo que les esperaba en los próximos cinco meses de viaje, hasta su destino final. En apenas 300 metros cuadrados, compartidos con hombres, debían guardar su intimidad y utilizar, entre otras muchas dificultades, la escasa agua dulce solamente para beber. Si para un hombre estos viajes eran duros, para una mujer se triplicaba la dificultad. A diferencia de las embarcaciones que iban al Caribe, las cuales tomaban rumbo oeste, las dirigidas al río de la Plata tomaban dirección sur, rumbo a Cabo Verde, donde viraban rumbo a América. A la altura del Golfo de Guinea, una tormenta hizo que el patache San Miguel, donde iban todas las mujeres, perdiera la compañía de las otras dos naves. Después de la tempestad, el barco tuvo que buscar cobijo para hacerle realizadas reparaciones urgentes, que le permitieran continuar rumbo a su destino final. El 25 de junio de 1550 son abordados por el pirata Normando Scors. Mencía, con la única intención de que las jóvenes no fueran ultrajadas, permitió sin lucha alguna que los corsarios se apropiasen de lo que deseasen. Estos robaron los instrumentos de navegación, aparejos, joyas, alimentos, ropa, utensilios, etc, etc, etc. La extremeña, como adelantada en funciones, ordenó que se redactara un documento y fuera firmado por diversos testigos, con el fin de preservar el honor de las jóvenes ante sus futuros esposos. Sin instrumentos de navegación, diezmado el pasaje, en diciembre de 1550 llega a la isla Catalina, actual Florianópolis en Brasil, el patache San Miguel. En la isla le estaba esperando la carabela Asunción. La nao San Juan, con toda su tripulación, se había perdido durante la travesía del Atlántico. Se decidió resguardar las naves de posibles ataques en la bahía oeste de la isla, pero al entrar en la ensenada, la Asunción zozobró. Once personas más perecieron. El patache San Miguel, debido a su mal estado, acabó por hundirse también al poco tiempo. De las 300 personas que partieron de Sevilla, en estos momentos habían sobrevivido solamente 120, a las cuales no les quedó más remedio que permanecer en Santa Catalina. Durante esta estancia, diversos expedicionarios se casaron. Según el historiador argentino Enrique de Gandía, a finales de 1552, nació el primer bebé fruto de estos matrimonios. Concretamente del contraído entre María de Sanabria, hija mayor de Mencía, con el capitán Hernando de Trejo y Carvajal. El niño fue bautizado con el nombre de Fernando Trejo Sanabria, futuro obispo de Tucumán y en 1613 fundador de la Universidad de Córdoba, en Argentina. Uno de los más firmes defensores de los derechos de los nativos. Las condiciones de subsistencia en el asentamiento eran muy difíciles. Se decidió que el capitán Cristóbal de Saavedra, con cinco soldados y algunos nativos, se dirigieran a Asunción y comunicar la llegada de la expedición. El recorrido, de aproximadamente 1.500 kilómetros, se tendría que por la selva, siguiendo la misma ruta que años atrás había realizado Cabeza de Vaca. Como no llegaban noticias de Saavedra, se envió otro grupo al mando del capitán Hernando de Salazar. Hay que indicar que ambos grupos llegaron a Asunción, pero el gobernador Martínez de Irala nunca envió ayuda, según él, por no disponer de medios para hacerlo. Lo más probable es que Martínez de Irala no quisiera la molesta presencia de la adelantada en funciones, Mencía Calderón. Algunos autores afirman que en diversas ocasiones el gobernador había enviado oficiales sin que éstos hubieran encontrado la expedición, cosa un poco difícil de comprender. Con el transcurso del tiempo, la situación en el asentamiento se volvió cada vez más difícil. Decidieron entonces construir una pequeña embarcación y mandar una expedición al mando de Juan de Salazar rumbo a tierras portuguesas en busca de auxilio. En junio de 1553 parte esta pequeña embarcación hacia tierras de la entonces Capitanía Portuguesa de San Vicente. Frente a un pequeño poblado, la rudimentaria nave naufraga, siendo rescatados los marineros por los habitantes del lugar. Estos pusieron a disposición de los españoles un pequeño barco con provisiones, el cual dirigieron hasta Santa Catalina. Enterado de la precariedad en la que se encontraban los españoles, el entonces gobernador portugués, Tomé de Sousa, vio su gran oportunidad para manejar la situación a favor de la corona portuguesa y continuar su anhelada expansión hacia el río de la Plata. Prometió a los españoles facilitarles el viaje hasta Asunción. De esta manera todos los pobladores del asentamiento fueron trasladados a San Salvador de Bahía de Todos los Santos. Sousa en un principio cobijó con cortesía la expedición, pero continuamente impedía la partida de los españoles hasta Asunción. Las cosas cambiaron sustancialmente cuando fueron interceptadas por los portugueses unas cartas de Mencía Calderón, Juan Sánchez de Vizcaya y el capitán Trejo a la casa de contratación de Sevilla. Algunos autores indican que la correspondencia de Mencía Calderón a la casa de contratación aparecían duras críticas a la situación de esclavitud que los portugueses tenían a los nativos. Sousa, como medida de presión, redobló la vigilancia sobre los españoles y limitó drásticamente sus movimientos en el territorio portugués. Durante este tiempo el gobernador Sousa comunica a Mencía que su hijastro Diego de Sanabria había partido de Sevilla con tres naves en otoño de 1552. Los vientos los habían llevado hasta el norte de la hoy Venezuela donde habían naufragado. Los supervivientes llegaron hasta Perú donde se les perdió la pista en Potosí cuando habían partido para adentrarse en la selva, dirección a Asunción, siendo dados todos por muertos, incluido el joven Diego. Otras fuentes indican que Diego de Sanabria se asentó definitivamente en Potosí sin intentar nunca llegar hasta Asunción. Sea una u otra la versión verdadera, el caso es que desde ese momento el adelantado en funciones de Mencía perdía toda su vigencia. Después de dos años retenidos, tras la intervención de los jesuitas Manuel de Nobrega y José de Anchieta, fundador posterior de Sao Paulo, los españoles fueron liberados. Algunas mujeres de la expedición ya habían contraído matrimonio en este tiempo con portugueses, con lo que permanecieron en la capitanía portuguesa de San Vicente. El resto de la expedición se dividió en dos grupos. Uno, al mando del capitán Juan de Salazar, junto con algunos portugueses, entre ellos los hermanos Góes, las primeras personas en llevar ganado hasta la provincia del Río de la Plata y del Paraguay, concretamente seis vacas y un toro. También les acompañaba en el grupo el genovés Bartolomé Justiniano, que procedente de España portaba el nombramiento de Martínez de Irala como gobernador definitivo de la provincia del Río de la Plata y del Paraguay. Este grupo partió rumbo a Asunción en abril de 1555, llegando a la ciudad en octubre de ese mismo año. Mencía, sus hijas, el capitán Trejo y el resto de los expedicionarios navegaron al sur, en una embarcación que le fue cedida por las gentes de San Vicente, para fundar el Fuerte de San Francisco, actual Sao Francisco do Sul, en el estado de Santa Catarina, cumpliendo de esta manera con lo capitulado con el rey por el marido de Mesía Calderón. Este fue el primer enclave español en el Atlántico Sur, que tenía como misión salvaguardar el territorio fijado en el Tratado de Tordesillas. La hostilidad de los nativos Tupis, la escasez de alimento y la dificultad para conseguirlos, hacían del asentamiento un lugar demasiado incómodo para vivir. En una de las salidas que hacían habitualmente para cazar, desapareció el cronista alemán Haas Staben, capturado por la tribu Tupinamamba, de la que consiguió escapar, siendo rescatado por un barco francés. Una vez en Europa, escribió su historia, que fue todo un éxito. En agosto de 1555, llega al fuerte un mestizo llamado Díaz, de madre guaraní y de padre español, el cual había contactado con la expedición de Salazar cuando éste se dirigía a Asunción, ofreciéndose para guillarlos hasta Asunción. Sin víveres, decidieron en otoño de 1555 abandonar el fuerte y tomar rumbo a Asunción. La partida tuvo que ser pospuesta un par de semanas, hasta que los nativos dejaron de asediar el fuerte. No dejaron guarnición alguna en la posición, ya que estaban convencidos de que con total seguridad ésta sería aniquilada. Por tanto, abandonaron por completo el fuerte. Tomada ya la decisión, se adentraron en la espesura de la selva, atravesando el duro follaje, sorteando caudalosos ríos, montañas, alibañas, frío y a los nativos hostiles. En mayo de 1556, llegan a Asunción, después de un viaje de 1.300 kilómetros por terrenos inhóspitos, unas 43 personas. La mitad eran mujeres. Habían transcurrido seis años desde que partieron de Sanlúcar de Barrameda con la ilusión de una nueva vida en el nuevo mundo. Las 21 mujeres que llegaron a Asunción gracias a Mencía, todas ellas lo hicieron con su honor intacto y, por tanto, adecuadas para el matrimonio. Mencía, desposeída ya de todo cargo y de poder, fue reconocida a su labor por la población de Asunción, llamándola desde entonces Mencía la adelantada. Martínez de Irala, ya en posesión del cargo de gobernador permanente de la provincia del Río de la Plata y del Paraguay, exigió al capitán Trejo, yerno de Mencía, explicaciones por el abandono del fuerte San Francisco, que había provocado para la corona española perder un vasto y rico territorio a manos de los portugueses. Trejo fue detenido y no pudo ejercer el cargo de Aguacil Mayor, al cual tenía derecho por una de las cláusulas de las capitulaciones de Sanabria, que estipulaba que quien se casase con la primera hija del adelantado, ocuparía el cargo de Aguacil Mayor de la provincia. El gobernador Irala repartió encomiendas y privilegios a Mencía y a su familia, pero lo que no pudo evitar el ripuzcuano fueron las divisiones que produjo en la comunidad de Asunción la entrada de esta veintena de mujeres. Desde la llegada de estas se crearon una especie de tres clanes femeninos, el que podríamos denominar como las hispanas, que serían las recién llegadas, es decir, la Sanabria. Otro sería al que calificaríamos como las criollas, las Mendoza Angulo Manrique, que aunque peninsulares de nacimiento, llevaban ya mucho tiempo en Asunción, y el tercer grupo, el de las mestizas del clan Martínez de Irala. Cada uno de estos clanes femeninos estaban unidas en matrimonio con capitanes ilustres en el asentamiento, y que de una u otra manera pretendían el poder. No se tiene seguridad del lugar de fallecimiento de Mencía Calderón. Unos afirman que murió en Asunción a una edad muy avanzada y después de una vida próspera como hacendada. Otros, por el contrario, basándose en un documento del Archivo General de Indias, en el cual varios testigos sobre un trámite administrativo afirmaban que Mencía vivió por un tiempo y falleció en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La descendencia de Mencía Calderón estuvo muy vinculada a la vida política, económica y social de países actuales como Argentina, Paraguay, Bolivia e incluso de Perú. Tal vez uno de los más destacados sin duda fue Hernando Suárez de Toledo Saavedra y Sanabia Calderón, más conocido como Hernandarias, el cual se convirtió en el primer criollo que ocupó el puesto de gobernador de una región, concretamente la del Río de la Plata y del Paraguay. Sin duda alguna, esta primera caravana de mujeres que llegó a América fue una pieza fundamental para el asentamiento y colonización española del cono suramericano y con posterioridad en la estructuración social, cultural y política de muchos países del cono suramericano. Sin embargo, este afaroso viaje cayó rápidamente en el olvido, sin percibir que la futura estructura social del virreinato del Río de la Plata se basa en el legado de los descendientes de estas mujeres.